La trata de personas no es una situación ajena a nuestra realidad o solo referente a quienes viajan fuera del país con el sueño de un trabajo perfecto, de ser modelos, ganar mucho dinero en dólares o euros y regresar para ayudar a su familia. Esta es una problemática local que sucede en nuestras calles. Hombres y mujeres que se mueven entre ciudades de Colombia y que terminan esclavizados. En estos casos no les retienen sus pasaportes, les retienen sus cédulas y con ello su libertad. Luego les encierran en casas para ser explotados sexualmente. Como sucede en muchos casos, fue con una falsa promesa de trabajo que esta joven vallecaucana accedió a viajar a Hong Kong, China. Ella me dijo que iba a tener un trabajo fijo, que iba a atender una joyería en cuanto a atención al cliente y eso. Sus ilusiones y ganas de salir adelante se desmoronaron al llegar a ese país, donde desde el primer día fue explotada sexualmente. Me encontró una colombiana y ella me dijo, usted ya sabe lo que vino. Y yo le dije, ah sí, yo vine a esto, me dijo, no sé lo que vino, va a prostituirse. Entonces pues ahí ya empezó el calvario. Las redes de trata de personas se hacen pasar por cazatalentos de modelaje, fútbol y bailarines para engañar a sus víctimas. El 76% son mujeres jóvenes. Nuestra recomendación es siempre decir pilas, de eso tan bueno no dan tanto, paremos, hagámonos la pregunta. Tenemos un contrato firmado, tenemos una visa de trabajo, conocemos a la persona que nos está invitando, es una empresa responsable. Llamemos al consulado de Colombia en ese país y hagamos las averiguaciones. Desde el año 2016 en el Valle del Cauca se conocieron 23 casos. Desde el 2017 se han registrado 17 casos en Cali y este año el ICBF reporta dos casos de menores de edad. Principalmente la modalidad de trata externa en un 75% y primordialmente mujeres con un 76%, el 24% son hombres. En Colombia se estima que este año se han registrado cerca de 80 casos de trata de personas, mientras que el año pasado se abrieron más de 250 procesos. En los últimos años, el delito de trata de personas en Colombia ha tenido un crecimiento exponencial, lo cual se traduce en cientos de personas desaparecidas y miles de sueños truncados. Nosotros le preguntamos a los televidentes, ¿usted qué haría si un familiar le cuenta que va a salir del país a trabajar como modelo? Pues si el trabajo es serio, uno lo pensaría, ¿cierto? Eso hay que investigarlo, hay que mirar a ver si es serio. Pues le diría que no se vaya porque eso es un peligro, porque no, aquí hay mejor oportunidad que en Colombia para que no se vaya a otro país. Lo primero es actuar con prudencia, considero que lo más importante primero es indagar cuál es la fuente de empleo, si está constituida, si tiene una trayectoria, hacia dónde o qué ciudad o qué país es la oferta de trabajo, verificar si hay alerta de posible trata de blancas. ¿Qué es el delito de trata de personas? Ese delito también ha venido evolucionando, eso es un delito que ya es a nivel transnacional, se comete desde varios países. ¿Qué es lo complicado muchas veces de este tipo de delito? Que se maneja mucho es por redes sociales, eso es lo que hacen más difícil las labores de investigación y judicialización. Inicialmente las engañan, las estafan, juegan con sus sueños, las invitan desde diferentes ciudades, incluso se ha detectado que el epicentro puede ser la ciudad de Cartagena, donde allá en ocasiones les quitan sus papeles, les retienen su documentación o incluso hay veces las drogan. En los alrededores de la Plaza Botero, muy cerca al Museo de Antioquia, encontramos un hombre que suma más de 20 años administrando negocios y clubes nocturnos y con él hablamos sobre este tema. La gente cree que esto es de mafiosos, que esto es de gente mala, que esto es de gente de dudosa procedencia. Nosotros venimos de pueblos, nosotros nos venimos a la ciudad a buscar una forma de conseguirnos el sustento de nuestras familias. Y lastimosamente nuestros padres tuvieron una familia muy numerosa y nosotros no teníamos forma como estudiar y no tenían como darnos la educación que nosotros de pronto en el momento queríamos llevar. Pero el destino nos llevó a tener estas clases de negocios y empezamos la vida nocturna en la ciudad de Medellín, primero en bares y ya después como street eat. Fines de semana es donde más se mueve el negocio. En semana es un negocio normal, nocturno, de pronto la gente que tiene su empresa, tiene su microempresa, viene y saca un momento de su espacio para salir de la rutina de su empresa. En estos negocios, más que todo en el centro, lo único es mayor de A. Ya acá las muchachas que ya saben bailar, que ya se saben desenvolver en el tema, les enseñan a la niña nuevas que llegan. Yo llevo 25 años manando estos negocios y yo nunca he tenido que ir a buscar a una mujer. La alcaldía nos capacitó para nosotros al menos tener conocimiento de una cédula falsa, de un documento falso. Tenemos el apoyo de la policía, para eso tenemos el cuadrante. Entonces si nosotros tenemos dudas de una niña, porque hay mujeres que aparentan 14, 15 años, entonces uno llama al cuadrante y le dice, señor, házeme un favor, ¿me verificas esta cédula? Y ahí sí obviamente entra, si no es mayor, tanto hombre como mujer, como es un negocio de alto impacto para las personas adultas, ni hombre ni mujer puede entrar sin cédula. Hombre, yo a las niñas que han elaborado conmigo durante estos 25 años, lo primero que les digo, no dejen comer cuento. No salgan del país. Aquí tienen libertad, aquí vienen, elaboran y se pueden ir para su casa. Aquí no tienen que hacer cosas que no se deben hacer, ni cosas que es para perjudicar de su vida, ni le van a quitar un peso. Aquí lo que ellas elaboran y lo que ellas realizan se les entrega a ellas. Hay mitos que dicen que fuera el país, muchas pierden toda esa forma de vida, libre de poder llevar su vida normal en un negocio de estos. Las víctimas de trata de personas y ciudadanía en general pueden ahora denunciar posibles casos relacionados con este delito y solicitar ayuda desde cualquier parte del mundo a través de la aplicación móvil LiberApp. Esta aplicación fue desarrollada con el apoyo técnico de la Organización Internacional para las Migraciones y el financiamiento de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de los Estados Unidos. Y recuerde, si usted tiene una noticia o un tema para tratar en nuestro programa, escríbanos a ustedqueharia.com. Así termina Usted que haría.com. ¡Suscríbete al canal!